La mía es muy maravillosa, pero vamos a conocer una familia maravillosa y un padre y un hijo que se lo pasan pipa trabajando juntos en una pescadería de Málaga y es que la imagen lo dice todo, mira. ¿Cómo va ese nuevo móvil, Frank? ¿Me comunica? Ay, por favor. ¿Va a ver que da la gorda 38 euros el kilo? Y medio. Yo si veo que es interferencia, porque esta la antena no va muy bien. ¿Qué persona? A ver, ahora, ahora, 38 y medio, 38 y medio de comunica. Vamos a ver. ¡Hostia! ¡Lostra te bestia! ¡Lostra te bestia! ¡Lostra te bestia! ¡Lostra te bestia! ¿En serio? ¡Que te lleva dinero! ¡Lostra te, no! Mira, 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 pues mira ahora en directo, ahí en Málaga, de la pescadería de Paco y Frank. Buenos días, ¿cómo va la cosa por ahí? Por favor, pero esto qué es. ¡Lostra te bestia! ¡Ay, por favor, esto es fantasía! Aquí tenemos a padre, a hijo, a Paco y a Frank vendiendo un poquito de pescado. ¿Qué ha funcionado? Buenos días. ¿Qué ha pasado? Que no han funcionado los extraterrestres y no han traído para acá. Se han enterado que somos pescaeros de Málaga con la calidad que tenemos. Se han venido para acá a conocernos los dos. Pero vosotros pescáis, o pescáis no, vendéis pescado, ¿no? De esta manera, de esta quinta. Yo en el viaje lo he visto y me lo he llevado. Digo, esto para mí, esto lo voy a traer aquí al cliente a ver si se lo consigo vender a alguien. Por eso es todos los días. Que no hague más estuosidad, ¿sabes? Y los pendientes, ¿y los pendientes dónde te las ha dejado? Es que nos han concedido dos deseos y yo he deseado, yo he deseado unos colgantes elegantes. Que se los lleva, que se los lleva a tu padre. Es que estoy contando que nos han concedido dos deseos. Yo he pedido, yo he pedido un colgante elegante, se han confundido, me lo han dado de boca avante. Y aquí mi padre ha pedido un poco de pelo, pero es que se lo han puesto. Pero escúchame, a ver Paco, ¿esto lo hacéis todos los días o lo hacéis de Benquad? Puede preguntar a la clientela, que más o menos está en 13 días. Vamos a preguntarle a la clientela, por ejemplo, Lola, ¿esto lo hacen todos los días o lo hacen de Benquad? Bueno, un poquito más decente, pero lo hacen. Todos los días. Todos los días le visten con algo, le ponen cosas. Cuando no es de Papanuel, cuando no es de Reyes Más. Según las fiestas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y a ti qué te parece esto? Pues a mí me viene bien, porque son una gente muy buena, muy alegre. A vosotros os encanta, ¿no, señor? Yo tengo en el barrio, tiene un pescado muy bueno, son encantados. De 50 años de carril o la de esto, si yo no me esperas de... Vamos para adentro, que se nos han ido los extraterrestres. Venga, vamos para adentro a comprar. A ver los extraterrestres, que están vendiendo hoy. Me encanta. Una maravilla. Un pescado de otro planeta, pero es que además esta iniciativa surge un poquito... No, no, te decía, Cristina, que esto lo tiene que ver el colegio de la limpiadora, que decía que la mujer no podía bailar. Mira, la verdad es que mi padre siempre ha estado aquí al fío del cañón y soy yo un poco el que a veces le va siguiendo el hilo y al final hemos acabado los dos haciéndonos aquí el tistó y divirtiéndonos y ya es que son las excusas cualquiera. Mira, como tiene la pescadería. ¡Viva con el Zoom y Toñi Moreno! Mira, Toñi, yo no sé quién es feo, si el padre o el hijo. Yo quiero hablar con el hijo, el hijo me escucha. ¿Con el hijo? A ver, el hijo, a mí me han dicho, me han dicho que tu padre te dijo, Kiyo, tienes que estudiar, tú no puedes ser pescaero como yo, tú tienes que estudiar. ¿Y tú qué hiciste? Pues nada, yo me metí en veterinaria porque me atraía toda la parte del principio de animalito, luego yo me di cuenta de que también lo que quería acabar era aquí, me dijo, termina la carrera. La veterinaria también está muy enfocada a temas de inspección alimentaria, frescura y demás y yo me tiré por toda rama alimentaria y todo lo que tenía que ver con el fresco, sea pescado, carne, alimentación, me centré en eso. Mucha gente me dice, no, tú no estás trabajando de lo tuyo. Y yo siento que al contrario, que yo estoy trabajando de lo mío, al final yo me he centrado en la parte de inspección alimentaria, lo que pasa es que en vez de trabajar defendiendo el producto de que toda la calidad esté bien, pues soy el que lo vende, ¿no? Y al fin y al cabo, siento que a mí no me pueden engañar. ¿Sabéis cómo se llama la parte de veterinaria que estudia los alimentos? A mí lo saben. Bromatología, ya lo tienes. Claro, los veterinarios, además de veterinarios, somos técnicos superiores alimentarios. Pero tú sabes lo bonito que el tío llegó y le dijo a su padre, mira, ¿tú qué quieres, que yo estudie? Le dije, toma, el título de veterinario, ya está tranquilo, pues soy veterinario, y ahora mis conocimientos los voy a poner al servicio de nuestra pescadería. Y está generando una serie de recuerdos con su padre, trabaja con alegría, son felices, te hartas de reír, llegan reventados a casa, yo creo, ¿no? Eso seguro, vaya. Yo ya canso y me voy a la mía y a la suya porque bastante tengo que aguantarlo en el trabajo, la verdad. Ay, me encanta. Por favor, ¿dónde está esta pescadería? ¿Toda Málaga para allá? Esto es la chapa, vaya. Maldonado, 75. Llevamos 50 años aquí ya, Toñi, 50 años. Martínez Maldonado, 75. Qué maravilla. Bueno, pues iré a verte, iré a verte a comprar pescaditos pesquitos. Eso espero, eso espero. Un beso a los dos, qué maravilla de familia, de verdad. Llévame al Rocío, Carlos, que está...